1 2 2 3 5 6 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 18 19 20 20 20 21 22 22 22 23 24 25 Vamos a ir Dos anchos de izquierda, vamos ¡Viva! ¡Cembra! ¡Eso es! ¡Muy bien, se viene ahí! ¡Eso! ¡Vete! ¡Vete, veete! ¡Vete, hermano! ¡Vete! ¡Eso es! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡Gancho! Ya vamos a arreglar ese pelo ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vete, treo al lado! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Va a ir! ¡Va a ir!